¿Cómo es que dice que en Venezuela cuando tú te fugas sin violencia es evasión, entonces ya tú quedas libre? Es evasión y no es delito. Y no es delito, está bien. Esto me encanta a mí. Mire, fíjense, rapidito, porque el tema que nos ocupa aquí no es solamente el terrorista este, que dice libremente en la televisora norteamericana, en CNN, dice libremente, así sin que le quede ningún empacho, que si él viene a entrar por ahí a Fidel, le lo mata. O sea, empezando por ahí. Bueno, pues dice que él no le tiene odio a nadie, pero si yo veo a Fidel. Pero si él ve a Fidel entrando, pues lo mata, lo mata. Luego viene lo que nosotros vemos como un acto aberrante de comunicación, una serie de incerts, en donde primero al entrevistador diciendo, Posada Carrile, héroe o villano. Y por otro lado, los incerts cuando dice, los cargos cayeron uno a uno. ¿Qué cargos? ¿De qué cargos habla CNN? Del cargo de ingreso ilegal a los Estados Unidos. A Posada Carrile todavía se le está solicitando aquí por delitos, y son delitos de lesa humanidad. Se le está solicitando en Cuba por la muerte de 73 personas. O sea, el caso no es nada más la autoría intelectual del italiano en el Capri, creo que fue, en el Hotel Capri. Fabio Di Fermo. Y además no lo responde. Él dice que no va a responder porque podría haberse implicado. Ajá. Y se molesta y dice, no voy a responder. Sino por el que se llevaron de aquí para Cuba, que ha declarado que fue Posada Carrile quien le ordena venir incluso a Venezuela. Pero un terrorista consumado como este, que está siendo buscado por la muerte de 73 personas. Nada más en el caso del avión de Cubana Aviación. Que incluso tendría que abrirse la averiguación por su actuación aquí en la DICIP. Por todas las muertes que ocasionó aquí, como el comisario Basilio. Y que una televisora, por eso es que yo digo que los medios de comunicación norteamericanos están cada día más. ¿Cómo es la palabra? No es lo que decía, es un nivel por debajo de la decadencia. Es algo que no... Es como estar apoyando el terrorismo y encima un país que tiene un gobierno que se da el tupé de acusar de terrorista a otros países. Y es un país terrorista. Vamos a hacer claro. Ese tiene un gobierno terrorista, sea demócrata, sea republicano. Que dice el conductor del programa. Dice, no, hay gente que no estuvo de acuerdo con eso. No, pero es que es el sistema norteamericano. El Estado norteamericano, independientemente de sus presidentes. Sean de un partido, sean de otro, es un Estado terrorista. ¿Cuáles eran las declaraciones de los funcionarios del Departamento de Estado después de la declaración de inocencia de Posada Carriles? Ellos decían que, bueno, que Posada Carriles había sido y era un continuo colaborador del gobierno norteamericano contra el terrorismo mundial. Así cataloga el Departamento de Estado a un señor como Posada Carriles. Sí, señor. Vamos a pasar a la segunda parte de este señor. Rueda. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¿Cómo logró salir de la cárcel? ¿Cómo logró escaparse de ahí? Esto. Sin violencia, ¿cómo fue? Con el estilo de cura y... Bueno, en cinco años de estar pensando cómo uno se va a ir, en cuánta forma. ¿Cinco años estuvo planeando la fuga de la cárcel en Venezuela? Bueno, los dos últimos años, o tres, ya yo sabía que... Pero no lo hizo usted solo. ¿Eh? No lo hizo usted solo, tuvo ayuda. Bueno, sí, tuvo ayuda. ¿Quiénes lo ayudaron? Amigos. Amigos dentro de la cárcel, militares, civiles, políticos... Militares, civiles, políticos, todos los mayores. ¿Para poder salir? Sí. ¿Y después, desde entonces qué? Después me trasladé con el avión a otros lugares. ¿A otros lugares? ¿A dónde fue después? Y después fui a... a Salvador. Y déjame decirte una cosa, Fernando. En el Salvador había un presidente democrático, Duarte. Y a mí no se me consideró un fugitivo. Yo vivía en bases militares. Tenía casos vinilados. Yo era un asesor del gobierno. ¿Usted tenía una protección presidencial en el Salvador? Completa. Y de las fuerzas aéreas. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces en Venezuela era una cosa y en El Salvador fue otra? Se le consideraba en Venezuela en ese momento un prófugo. Bueno, bueno. ¿Y se le sigue considerando hasta la fecha? Bueno, sí, sí. Un prófugo, pero ya no me buscaron más. Cuando yo salí ya... Bueno, lo están buscando todavía, ahora tiene la extradición. Bueno, eso es una falacia del señor Chávez. Chávez sabe. Y del abogado que él tiene, el abogado que él tiene, en ese caso, si a mí no me puede estar detrás de Venezuela porque hay una decisión de un juez federal que dice que no. Y ellos, ellos, como han seguido las tradiciones, eso no, ni progresa. Pero regresemos a El Salvador porque me llama mucho la atención. Porque siendo un operativo de la CIA, primero, ¿cómo logra escapar de esa cárcel? Él me dice que con ayuda de militares, de políticos, de civiles dentro de Venezuela. Y es que se fuga. Y va a El Salvador. Y entonces en El Salvador tiene una protección presidencial. ¿Usted habló directamente con el presidente en ese entonces? Varias veces. ¿Y qué le decía el presidente? Yo no defendía el país. Yo luché contra las alegrías cubanas que estaban en las montañas, contra el frente farabundo Martín. Yo era asesor de la policía. ¿En su momento no se supo de viva voz del presidente que estuviera protegiéndolo de alguna forma dentro del país? Todo el mundo lo sabía. Oye, yo vivía en mi casa. Tenía cimienta, tenía sofé, tenía de todo. Eso es una falacia. Yo ya no fui fugitivo más nunca. En todos los países donde había vivido. ¿Y, Zanin, escaparse de una cárcel con un juicio civil pendiente es una fuga aquí y en China en términos legales? Menos en Venezuela. En Venezuela es una evasión. Bueno, pues es un delito de todas formas. No es delito. No es delito. ¿Escaparse de una cárcel no es delito? Sí, sin violencia. Pero es escaparse de una cárcel. Bueno, vete, el cambio de la ley es un delito. También, también, en cualquier país del mundo, cuando un fiscal dice, se le tira los cargos y pide la docencia, tú te vas para tu casa. Sí, es bueno. En Venezuela no. Pero no se fue para su casa, se fue para el Salvador. Sí, 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 sí. Por decirte, por el Salvador. ¿Y después del Salvador, a qué otros lugares fue? Bueno, estuve por Centroamérica, en Puerto de los lugares. Estuve en Honduras. ¿Estuve en Honduras? Estuve en los contras, en contra de los contras, en contra del gobierno. A favor de los contras, vamos a aclararlo. A favor de los contras. Sí, 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 sí. Estuve... ¿Por qué tanta actividad dentro de milicias en otros países? Sí. Porque Venezuela fue uno que tuvo participación. Sí. Entonces, después en El Salvador también tiene participación. Entonces, ahora me está diciendo en Honduras también tiene participación. Es decir, siempre estuve involucrado con la milicia. ¿Por qué en contra de la gente del gobierno de alguna forma? Pero entonces es... Desmitifiquemos a Posada Carriles. Dice él que no es terrorista. Pero entonces, ¿puedo decirle a usted que...? Si eso no es terrorismo, entonces yo estaba al lado del gobierno. Yo estaba al lado del gobierno en contra de los terroristas que formaban el Frente Farabundo Martín, un Frente Militar de Rejo, Rejilero. Y en esta lucha hubo sangre, hubo personas que murieron. Claro. Hubieron combates donde murieron. 87 personas del Frente Farabundo Martín. Ahí se perdió duro. Y en Venezuela, los tiempos míos, desembarcaron ellos, tres contingentes de cubanos y entrenaron en punto cero a 80 y pico de venezolanos que formó un grupo que se llamaba Punto Cero. Pero hubo que combatir con ellos en las calles o la policía. Lo que sucede es que el gobierno de Venezuela, de aquel tiempo, tenía un presidente demócrata, teníamos los recursos y la anuencia. ¿Por qué no ir entonces a enfrentar un proceso en el que saldría inocente de igual forma? ¿Por qué no enfrentarlo? Usted me parece un hombre que da frente a las cosas. ¿Por qué? No te entendía. En esta extradición, ¿por qué no? Y presentarse, y si es así como me lo dice. Oye, yo... Dígame por qué no. Yo sé que tú no eres tan ligero como para creer que yo llego a Venezuela y me van a hacer un juicio. Me van a aceptar todas las declaraciones de los fiscales. No, yo quiero escuchar lo de usted. ¿Cuál sería su razón? No, claro que no. En Venezuela llego yo y me está lista para Cuba y el Cuba me saca de una jaula y después me fusila. Pues yo... Pero eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿no confía en la justicia venezolana en este momento? No, no, no me voy a confiar en la justicia venezolana. ¿Y no confía en el gobierno de Chávez? En lo absoluto. En la justicia del gobierno de Chávez ni en el gobierno de Chávez no confío. ¿Por qué no voy a poder me confiar sin Chávez? ¿Por qué? Porque salió demócrata... Demócrata también es respeto a la democracia venezolana, pero no confío en ella. Información por muchas cosas que no se conviene, no conviene que salgan a la luz. Si yo participé para la CIA, operaciones de la CIA como participaron, miles de cubanos que estaban aquí tuvieron que firmar un alta que no se verán nada. Eso es todo. Yo no voy a se verán nada. Es así cuando uno pertenece a una... A una agencia de inteligencia. A una agencia de inteligencia. ¿Cuántos le tocó al señor Posada Carriles ver morir y tal vez dar muerte? ¿Cuántos le tocó? Ay, tú sabes que yo soy un hombre mayor, ya la memoria mía no funciona como tú crees. Pero lleva... Pero lleva... Pero lleva... Lleva números. Hay vidas, ¿no? Hay rayitas... Que fueron de cuentas de usted. Sí. Y rayitas de mi... Fue una de esas largas. Una de esas frías, como dice... Eso, pero fue una de esas largas que se extendió a muchos países. Muchos jugadores murieron en la fría. Vamos a comenzar por esto último, ¿no? Cosa más grotesca. Y CNN lo pasó. ¿Cuántos vio morir? ¿Cuántas rayitas tiene? ¿Cuántas rayitas tiene? Muescas, ¿no? Sí. ¿Cuántas muescas? Ah, no, yo soy un hombre viejo, ya yo no tengo memoria. Y se ríe. Cuando él habla de Punto Cero, fíjate bien, él habla de dos cosas ahí que es bien interesante que nosotros las pongamos. Esta es la hermana Esquivel. Cuando él habla de Punto Cero, que dice que hubo que combatir a Punto Cero en las calles, él no dice que se fusiló a gente. Gente, indefensa, que ni siquiera podía responder a los disparos. En los allanamientos, él no lo dice. Lo de las hermanas Esquivel en la victoria, en donde matan a un niño antes de nacer, en la barriga, de una patada, y a otro lo torturan con cigarrillos encendidos. Uno, en el vientre de una de las hermanas Esquivel. Otro, en brazos de las hermanas Esquivel. Lo que no dice él es que allí asesinaron a sangre fría, y esto es lo que él llama combates en la calle. Asesinaron a sangre fría a esos ciudadanos. Comisario Basilio, Punto Cero. Alega no haber hecho terrorismo porque él estaba al lado de los gobiernos, combatiendo a los terroristas. Ahí voy. Él dice que yo no soy terrorista porque yo estaba al lado del gobierno, el gobierno de El Salvador. ¿Cuál era el gobierno de El Salvador? De los contras. Gobierno fascista. El de Napoleón Duarte. Con el amigo del Matacura. Con de Abuzón. ¿Ven? Eso no era un gobierno, eso no era un gobierno demócrata. O como dijo él, que en Venezuela, cuando ellos, cuando él combatía y había la anuencia del gobierno venezolano, tenía un gobierno demócrata. ¿Ven? Gobierno demócrata. Los gobiernos demócratas. En donde él ya perdió la memoria de cuantos mató. Asesor del gobierno de El Salvador. Y, mientras él, tú sabes, supuestamente, él no andaba fugitivo. Lo estaban buscando en todos lados por los asesinatos, por la evasión que él dice que es evasión porque es sin violencia y no es delito fugarse así. Y que eso está en las leyes venezolanas. Y que eso está en las leyes venezolanas. Y esta es la basura que le mete CNN, ¿ven? Que le mete CNN a la población latinoamericana en Estados Unidos. Pero lo peor es que te lo colocan en el INSER abajo y te dicen evadirse de la cárcel en Venezuela no es delito. Sí, lo repite. Lo repite. Y la utilización del medio de comunicación para, como dice el ciudadano que está allí, desmitificar. O sea, vamos a hablar del héroe o villano. Del ser humano. Del ser humano que es Posada Carriles. El que perdió la memoria, pues, y que ahora se cree que es un viejito, pues, decente, que quiere vivir en Sanapá. Este, con sus malos recuerdos, no, sino con los recuerdos olvidados de cuántas personas mató. Pregunten cuántos muertos dio la guerra del Salvador. Pregunten cuántos muertos hubo en Venezuela cuando él era comisario de la ISIP. Pregunten que, incluso, trabajando con gente que aún anda por allí, López Isco, Hermes Roja, que estaba jovencito y se estaba entrenando cuando el golpe de estado de Salvador Allende. Por ahí anda. López Isco, que tiene una lista. López Isco dijo en estos días, fue la cosa, compadre. Dijo que él tenía una lista de todos los ñángaras que habían en el gobierno que había que matar en el momento en que cayera Chávez. ¿Sí? Porque estos eran los monstruicos, hechos por la CIA, criados tipo Escuela de las Américas, en donde no les importaba para nada matar a una persona. Para nada. Lo hacían con una frialdad tremenda porque aprendieron a hacerlo. Y ahí lo dice de manera descarada. Yo sí, como en cualquier agencia de inteligencia, yo sí estaba en la CIA, pero yo firmé un papel donde me dice que yo no puedo decir nada, entonces no lo voy a decir. Ahora, lo curioso de esto es que él realmente hace lo que nosotros llamaríamos aquí una noticia crimine. Porque cuando él, cuando le hace la pregunta, el periodista, claro, está en Estados Unidos, está protegido. Pero cuando el periodista le dice cuántos vio morir, y él dice, no sé, yo soy un hombre viejo, ya no tengo memoria, está admitiendo que mató gente. ¿Eh? ¿Cuántas muescas, cuántas rayitas? ¿Qué cosa no? Y se ríe, y dice, bueno, fueron muchas, nos tocó combatir duro. Pero no me acuerdo ahorita. Era la Guerra Fría. La Guerra Fría. Y no sé por qué estaba yo, no solamente el hecho ya de ese medio de comunicación asqueroso que se llama CNN, ¿no? sino el otro medio asqueroso que se llama Globovisión, sino estaba yo pensando cómo era que dijeron el otro día, tenemos que regresar a la civilidad, ¿verdad, morón? O tejer a París, cuando dijeron, tenemos que regresar a la civilidad. Yo recuerdo que hace poco mencionaron a un personaje que murió, justo murió en un accidente de aviación por Centroamerica. Ariste y Escalvani se llamaban. Eso era la extrema derecha. Fueron los que participaron. Y esa es de la escuela donde viene el Matacura, Leopoldo Castillo. De Ariste y Escalvani. De toda esa, la democracia cristiana que participó conjuntamente también Carlos Andrés Pérez, que participó con Napoleón Duarte y Davosón en El Salvador. La guerra del exterminio de los comunistas. Todo el viaje de personas que murieron nada más que por defender una idea. Y ese es el regreso a la civilidad. El regreso al sistema anterior, donde había inclusión. Nos vivíamos como iguales. Yo era rico, tú eras pobre, pero de todos modos... Había una sensación de igualdad. Había una sensación de igualdad. Yo veía hoy al comandante en la Marina. Y yo diría que el pueblo venezolano está afortunadamente con una revolución en avance, una revolución hacia adelante. Porque estos hechos en donde al pueblo se le torturó, al pueblo se le mató, se le asesinó, se le desapareció. Esto no puede repetirse en este país. Y el pueblo está clarito con eso. El pueblo está muy claro para eso. Bien. Nos vamos. Nos vamos. Nos vemos mañana. Chao. Que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores pretensiones. De lucecitas montadas para escena. Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera. Cuidado.